La gente dice que en la fiesta prefieren bailar el sol Por su cadencia, su vigencia, su elegancia, su sabor Por eso cantamos ¡Ah, bueno! Cuando estoy con mi muchacha en el medio del salón Todo el mundo se me acerca para decirme ¡Eso! ¡Sabor! Y ahora la típica viene en la onda de Arejito Aquí, en Nueva York ¡Agárrate! ¡Baila, que baila! La plena, el merengue, la dulce y la bomba ¡Baila, que baila! Pasito tonto, como el pasito tonto, mi vera ¡Baila, que baila! ¡Baila, baila mi rumbo! ¡Baila, que baila! Y si se acaba este coro, comienzo a troma ¡Baila, que baila! ¡Baila, que baila! ¡Suscríbete al canal!